Inteligencia Artificial es de lo que todo el mundo está hablando desde hace unos meses, especialmente desde el lanzamiento de ChatGPT. ¿Qué es ChatGPT? Es un prototipo de chatbot de inteligencia artificial desarrollado por OpenAI. En palabras sencillas, es un Google en esteroides que todo lo sabe. Bueno, no todo, pero muchísimo. Y aquí te dejo 5 maneras de hacer mucho dinero con esta herramienta. La primera manera es creando un producto, ya sea una página web, una aplicación o un servicio. Lo bueno de esto es que para hacerlo no necesitas saber programar. ChatGPT te puede ayudar a que pases de una idea a un producto real dándote el paso a paso a través de lenguajes de programación, frameworks, etc. Recientemente, un empresario ucraniano creó una extensión de Google Chrome solo siguiendo instrucciones de ChatGPT. Esto resultó en él ganando mil dólares en las 24 horas justo después del lanzamiento de esta herramienta. Lo que a mí me suena como algo bastante bueno. Puedes convertirte en un solopreneur y empezar un negocio en cuestión de horas. ¿Quieres crear una página HTML atractiva? Pregúntale a ChatGPT. ¿Quieres integrar Stripe para recibir pagos fácilmente? Pregúntale a ChatGPT. ¿Tienes errores en el camino? Una vez más, ChatGPT te puede ayudar a encontrar esos errores y corregirlos. Dicho esto, podrías considerar suscribirte a ChatGPT Plus para poder tener acceso a ChatGPT 4 que es súper más poderoso. Con esta herramienta Premium puedes generar código y encontrar errores y corregirlos. Si bien no es necesario que seas un programador, un conocimiento básico vendría bastante bien para asegurarte de que sabes qué es lo que está sucediendo. Como yo lo veo, si quieres utilizar ChatGPT para hacer dinero, crear un producto tecnológico es una de las maneras más atractivas. La segunda manera es hacer marketing de afiliados por email. Creo que esta es una manera relativamente sencilla para poder ganar dinero utilizando la herramienta. El chatbot es bastante bueno escribiendo correos electrónicos de varias maneras. Podrías utilizarlo para que te confeccionen los correos y llevar a las personas a un link para comprar algún producto o servicio de algún negocio. Eso en esencia es marketing de afiliados. Entonces lo que puedes hacer es agregar tu enlace de afiliado y empezar a ganar dinero en base a eso. Para empezar, deberías de suscribir a algún programa de marketing de afiliados como por ejemplo los de Amazon, Shopify, Kayabi, ConvertKit, Skillshare, entre los muchos otros que hay. Después de eso, empieza a crecer tu lista de correos, idealmente utilizando lead magnets para poder conseguirlos. Ahora, elabora esa campaña de correo electrónico utilizando ChatGPT y asegúrate de que incluya los beneficios, los servicios que se ofrecen y obviamente el enlace de afiliado. De ahí te tienes que tomar el tiempo de revisar las métricas de cómo le van a tus campañas y analizar el rendimiento de las mismas. Para hacer estas campañas por email, puedes utilizar las plataformas de email marketing, por ejemplo MailChimp, MailerLite, ConvertKit o Beehive. Yo he utilizado todas las que le acabo de mencionar, todas funcionan perfectamente bien si estás empezando, así que no te preocupes por cuál elegir, elige una y empieza. Dentro de estas plataformas vas a coleccionar los correos y vas a enviar las campañas. El marketing de afiliados por correo electrónico es una de las maneras más lucrativas y sencillas que yo veo de utilizar ChatGPT para monetizar. Y ya que estamos hablando de emails, no puedo pasar la oportunidad para mencionarte mi newsletter que tengo sobre finanzas, inversión y emprendimiento. Que si quieres aprender de estas cosas y recibir un correo a la semana, entonces te dejo el enlace abajo en la descripción para que te suscribas. La tercera manera es hacer contenido como freelancer. Puedes trabajar como freelancer en cualquier dominio y utilizar ChatGPT para ayudarte a ganar dinero. De hecho, ahora las empresas están incentivando a que las personas utilicen la inteligencia artificial como ChatGPT para crear contenidos que sean más profesionales y de mayor calidad. Este trabajo independiente no solo se limita a escribir blogs, sino que puedes utilizar ChatGPT para traducciones, hacer campañas de marketing digital, redacciones, escribir anuncios publicitarios y muchas más cosas. Por ejemplo, Fiverr, que es una de las plataformas para freelancers más conocidas en el mundo, ahora tiene una sección específica para servicios profesionales de inteligencia artificial. Aquí puedes encontrar trabajos relacionados con la verificación de datos de inteligencia artificial, creación de contenido, redacción técnica y más. Entonces, si usas ChatGPT bastante bien, sigue haciéndolo al trabajar de manera independiente en tu área de especialización. La manera número 4 de hacer dinero utilizando ChatGPT es tener un canal de YouTube. Hay muchas categorías dentro de nichos y subnichos que no se han explorado en YouTube. Entonces, lo que tú puedes hacer es pedirle a ChatGPT que te dé ideas sobre contenidos para categorías en específico. Después de eso, una vez que tienes las ideas, puedes pedirle que te haga los guiones para esas mismas ideas. Si te ha sido honesto, así mismo yo hago mis videos, así mismo hice este video que estás viendo ahorita mismo, le pide ayuda a ChatGPT y luego lo personalizo en base a mis conocimientos personales. Pero lo que tú puedes hacer es que puedes ir a pictory.io o invideo.io y hacer contenido en base al texto que ya tienes narrado por inteligencia artificial. Una vez que ya tienes el video, lo agarras, lo publicas a YouTube y empiezas a ganar dinero. Y a mí me encanta la idea de monetizar directamente por las visualizaciones de YouTube, pero tengo que admitir que toma cierto tiempo llegar a cumplir los requisitos para empezar a monetizar. A mí me tomó 10 meses poder cumplir los requisitos, pero a muchas personas les toma años poder llegar hasta ese punto en el que te monetizan los videos directamente por las visualizaciones. Si tú quieres monetizar tus videos de YouTube antes de cumplir los requisitos, lo que puedes hacer es combinar esta idea número 4 con algunas de las otras ideas anteriores y va a funcionar perfectamente bien. Y ya que hablamos de YouTube, pues te apreciaría mucho si le das like al video. Y la quinta mejor manera que yo veo de hacer dinero utilizando ChatGPT es a través de los e-books. Según un informe de Reuters, desde el lanzamiento de ChatGPT ha habido un auge en la venta de libros escritos por inteligencia artificial en Amazon. Esto se debe a que escribir y conceptualizar ideas se ha vuelto mucho más sencillo desde que salió la herramienta. Las personas utilizan ChatGPT para escribir los e-books de distintos temas relevantes y los venden directamente en Amazon a través de la plataforma Kindle Direct Publishing. Desde e-books para niños, hasta conferencias motivacionales, hasta historias de ciencia ficción, ChatGPT se usa para escribir sobre distintos temas. Dado que el chatbot no te da respuestas muy extensas, puedes empezar pidiéndole un esquema y luego que te ayuda a escribir cada una de las secciones de ese esquema. También puedes utilizar la herramienta BookBot que te facilita la creación, publicación y comercialización de tus e-books en Amazon. En otras palabras, la autoedición de e-books escritos por ChatGPT se ha vuelto una manera legítima de ganar dinero y creo que le deberías de dar el chance. Por si no lo sabes, yo ahorita mismo estoy escribiendo un libro y utilizo ChatGPT para ayudarme con el esquema y para ayudarme a corregir ciertas cosas dentro de lo que voy escribiendo. Y estas son 5 maneras que yo considero buenas para hacer dinero utilizando ChatGPT. Creo que hay muchísimas maneras de poder hacerlo, solo es cuestión de aprovechar la herramienta y aprovechar la gran oportunidad que se nos presenta. Si tienes alguna otra gran idea que te ha funcionado, me la puedes dejar en los comentarios y la voy a estar leyendo. Suscríbete si quieres ver más contenido como este y nos vemos en la próxima.